Música Buenos días, he estado oyendo de fondo la alarma de Alex, así que parece que nos despertamos casi al mismo tiempo, porque yo me he despertado un poco antes para poner la cámara ahí. Buenos días mundo! Buenos días desde casa de Alex y Paula. Acabamos de llegar de viaje, voy a pasar un día aquí con ellos en Barcelona y hago un hablo bajito porque Paula sigue durmiendo y seguramente esté hasta los huevos de mí de poner alarmas y empezar a mover el trípode por ahí. Música Un día para disfrutar y para grabar el vlog. Bueno, vosotros vais a ver un poco más de lo que yo vivo y de lo que Miquel vive cuando está conmigo. Empezaremos por un desayuno, eso en realidad lo hago a veces y a otros días no, depende de lo pronto que me levantes, porque tengo que estar en la oficina a las 9 y media. Que la verdad, no suelo llegar, menos mal que soy yo el jefe, porque si no, menudo marrones tendría. Pero siempre me quedo hasta más tarde. Así que hoy vamos a ir, lo primero de todo Miquel, si te parece bien, vamos a ir a ver la nueva oficina. Está sin decorar, la vais a ver desde cero y de hecho os la enseño y podéis comentar porque ya tenemos varias ideas. Adri estaba pensando en ideas de decoración, tenemos varias ideas y así ellos también pueden opinar que harían aquí, porque es literalmente un cuadrado blanco. Yo no lo he visto, así que también voy a pensar cuando lo veo. ¡A la oficina! ¡A la oficina! ¿Qué es eso? ¿Qué patinete? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me voy para la oficina, boca a la mañana. ¿Ajúbate la vida? Para la vida, el skate y con la bici. ¿Y la luz qué es? No, hasta las doce. ¿Y el tete qué? ¿El tete mi hermano? Sí, sí, claro. Aquí está otra vez, tío. Esto viaja más tan bien que... ¿Qué quién? Joder, que las naves. ¡Hasta luego, Lucas! Nos v입... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Qué tal, Álex? Hola, ¿qué tal? Encantado Aquí tenemos a Álex, el único que ha venido a trabajar hoy No está Adri, no está Julio, no estoy yo Esto no es serio Como veis, nos acabamos de mudar a esta ofi Son literalmente... A ver... Es literalmente... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 3, 4, 5, 6 Son literalmente unos 20 metros cuadrados 24, diría yo 24, es que mis metros no están muy bien, por eso lo ha cortado, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Tú crees que de aquí hay 5 metros, yo creo que hay 4 Y de ahí creo que hay 5, ¿sabes? Entonces... Sí, igual sí, 4 por 5 Unos 20 metros cuadrados de espacio blanco Conseguimos esta mesa, ya os contaré cómo Porque aún es top secret Y hemos comprado unas sillas A ver, las sillas están bien De segunda mano, ¿eh? Sostenible Y más barato Y aquí tenemos cosas secretas que están borrosas Cosas que aún no podéis saber que son Y aquí tenemos supply de barritas para la oficina Una caja con 500 barritas Para que no falte energía Para que estén motivados Mira, lo ni habla Motivado a tope Gracias a las barritas ¿Qué te va? No me molestéis No me molestéis, por favor Mira, aquí tenéis la oficina Y aquí pondría Adri estaba diciendo el otro día Poner aquí una mesa de madera Con patas negras de metal Una barra toda larga del mismo estilo ahí Para tener un montón de cosas Y luego podemos poner como fotos de shootings en las paredes Hostia, puedes hacer un local Plantas Petado de cosas, ¿sabes? Un neon de better ahí Una neverita también Una neverita, hay que escuchar a los trabajadores Bien, bien, bien ¿Qué quieres? Cobrar mucho y trabajar poco Joder, va muy directo, tío Te voy a tratar peor a mi ¿Qué pondrías en la oficina? O sea, Adri hablaba, por ejemplo De poner como una mesa también así de madera Por ahí Si quieres comer aquí o algo Que no sea encima de donde tienes los ordenadores Igual un sofá o un puff o algo así Para no estar sentado estos días Igual encima Eso está guapo, ¿eh? ¿Hay un puff chilling para estar tirado? Se han las copiadas O sea, la dijisteis Cuando lo toco con el reviso me dice Un puff, ¿pa qué? Y ahora dice No, poner un puff de puta madre Y luego eso Igual un vinilo o alguna movida así, ¿no? Que ponga better en grande aquí Sí, sí, sí Un neon, un neon Un neon, no sé, tío Un neon mola más Si alguien tiene una empresa de neones Colme Yo pondría también Una pizarrita para objetivos o timeline O alguna movida así ¿Qué es lo mejor de la hoja de better, Alejandro? Eh, la gente La verdad El jefe es lo mejor que tal Dicho esto Os hemos enseñado la oficina Comentad ¿Qué pondríais vosotros? ¿Qué os gustaría añadir? Enviadnos alguna idea Porque nos puede molar Igual nos da inspo Y vamos a poner una primera estantería Que hemos traído Si te parece bien Tú también eliges dónde ponerla Lo que estoy pensando Es que tendrá que ser cercado un elchufe Porque no tenemos alargador, ¿verdad? Ahí hace una lista el agombro El cable es medio largo Dicho esto Vamos a montar la primera estantería que tenemos Y ponemos alguna planta Momento Poner la estantería ¡Vamos a la primera estantería! ¡Vamos a la primera estantería! Hola de irse a casa Alejandro ya se ha ido Porque no explota a mis trabajadores Que quede claro Muy bien Nos vamos a comer algo sano a casa Una receta que lo petó en Better Que si no seguís Ir a seguirlo ahora mismo Porque va a salir un nuevo producto Lo más bomba que ha habido hasta ahora Algo muy único Algo que no ha hecho nunca antes Está a puntísimo de salir Y hay una pista en este vídeo A ver quién la encuentra Así que todo el mundo a seguir a Better Y muy muy atentos A ver quién sabe cuál es el nuevo producto Venga Y vamos a poder cerrar la ojo Aunque vean la pista No sé yo si va a adivinar el producto Pero se puede, se puede O sea Nos vamos a casa Y ahora vamos a empezar A hacer la famosa receta De la cuenta de Better Vamos a hacer burritos Pero las tortillas son solo dos ingredientes Avena y agua Nada de la mierda Hasta que te vendan en los supermercados Es súper fácil de hacer Y pues ingredientes sanos Y muy nutritivos Hubo un montón de preguntas De cuánto es exactamente el gramaje Y la cantidad de agua que hay que poner Me encantaría deciroslo Pero ni yo lo sé Lo hago ojo Lo estás pesando ahora Por si acaso te sale bien Sí Quiero conseguir hacerlo bien una vez Es que hay un problema Y es que la avena Se hincha con el agua Entonces Va cambiando la densidad del A medida que vas haciendo tortitas Se te va endureciendo Que yo también he hecho Lo que hay que intentar es Echarla en remojo Antes de empezar a hacer las tortitas Así que ya esté hinchada Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos la mezcla He añadido un poquito de agua Porque como no lo he medido mal Y se ha espesado un poco Creo Creo que está bien de espeso ahora Mira ¿Cuánto has puesto de cara? Más o menos He puesto 130 de avena Y 470 de agua Pero creo que 500 sería lo perfecto Digamos que medio litro de agua Y 130 gramos de avena Para dos personas Tardan un poco más en hacerse Que las tortitas normales Porque voy a hacerlas desde cero Entonces las voy a hacer En la sartén grande Sin aceite Nos vamos a hacer Sin aceite Tenéis que tener una sartén Que no pegue mucho Bueno no lo sé Las mías no se pegan Pero me imagino que Me imagino que se quedará ahí la tortita Luego se mueve súper fácil La pones Esperas a que esté bien hecho Por un lado Sí porque si no se pegan Que ya lo he probado Si no la vas a liar Esperas a que esté bien hecho Y cuando esté bien hecho Mueves así a ver si Ah ya se mueve Pum Tarda un ratito ya ¿Vale? La sartén ya está caliente ¿Tú lo ves yo amigo? A ver Sí ¿No? ¿Demasiado líquido o no? Igual un poquito líquido Pero así se la afina Prueba o no No lo has abrido Ya está Bueno si quieres La coges y Ahora tenéis una crep Un artista Y ahora la dejamos ahí Que se vaya calentando Si la intentas mover ahora La cagas Necesitas que se selle bien Bien selladito Muy bien Ahí está Va a intentar darle la vuelta Porque el que no lo intenta No es un campeón Ahí voy eh Ay estoy muy nervioso No soy un campeón Creo Vamos a ver Es que nadie te está mirando ahora mismo Tortita número 2 A ver la técnica Se me ha salido del frame Pero perfecto I've been doing this shit all my life Y mirad Así es como se quedan Después de un rato de ese cocinado Con bastante flexibilidad Y aquí tenemos todo Pimientos Macamole Tofu Tortita Arroz Alubias Alex Y un tarek A comer Ah mira Ibamos a vender esta cámara Wallapop Justo de lo estábamos hablando Porque Tarek me ayuda a vender muchas cosas por Wallapop Que ya no usamos Para que tengan un segundo uso Si alguien la quiere Está Pues Ha viajado bastante Siendo sinceros Pero está Funciona perfecto No Miquel Ha viajado bastante Pero no ha sido tan usada Porque solo grabábamos Solo grabábamos No las damos para fotos Entonces Si alguien la quiere comprar Que haga oferta En el Insta de Tarek Si es una La Sony Alpha 13 Es la Sony Alpha 73 Nosotros la hemos usado un montón de años para grabar Pero como siempre hemos tenido objetivos Canon Eso es Al final nos gustaba más Canon a nosotros Y no queríamos cambiarnos de Sony a Canon Porque teníamos todos los objetivos Canon Entonces Hemos dejado de usarla Y tenemos una Canon ahora Pero la cámara la verdad es que es una pasada Y para vídeo Si tú le vas a hacer el tratamiento Y quieres un look más pro A mí me gusta más La Sony que la Canon Perdón Canon Ninguno me paga Así que voy a ser sincero Así que nada Ya sabes Si queréis una Sony A7III baratita Escribid a Tarek Y ahora A comer Hay la targuilla Dándole caña Cortes Mira el Tarek Que se cada pegó Mira estos abdominales Para el veranito Que se me vea la tula Antes estaba más redondito Que un donete Pero ahora Ahora estoy Que me como hasta yo ¿Qué vamos a darle? Para los que no quieran comprar la cámara Pero quieran un buen meneo Un den para Tarek Eso es ¡Papá! 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 Me he olvidado de esto Pero es deja la de vuelta ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Nos han gatao! ¡Nos han gatao! ¡Nos han gatao! ¡Ese es mi nombre mío! ¡Papá! 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 ¿Verdad, Alex? ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Me he calentado, me he calentado! No, se ha cagado que flipas, ¿eh? He visto tu cabeza Me he fijado que el truco está en levantarse aquí Ya, el truco, ¿no? Tenía una mano atrás él ¡Míralo, míralo! Pues sí que ha funcionado la hipotenusa, ¿eh? ¡Madre mía, míralo! Poro, 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 poro El baile del pingüino se baila así, se baila así Estamos jugando ¡Fremio! ¡Woo! ¡Eh! ¡Vas a ver si Alex lo coge! ¡Aca que voy! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Los horas están! ¡Sí! ¡Sí! ¡ Microfone! ¡Adiós! ¡Ahí se! ¡Que ce huele! ¡Cuidado! ¡Kiay, ami! ¡Chau!